Semana Santa marca el inicio de la vuelta a la normalidad y, con ella, el despegue definitivo del Año Santo en Galicia, que trae datos esperanzadores con la recuperación del número de peregrinos en el Camino de Santiago. Lo que llevamos de mes, ya llevamos más de 7.000 compostelas recogidas y eso es más que los tres meses de este año y triplicamos lo del año pasado. Atrás quedan dos años con escasa presencia de caminantes en la ruta jacobea, en la que se recupera poco a poco el número de peregrinos. Así lo perciben aquellos que han salido justo antes de Semana Santa, que traerá un lleno total en los días festivos. Justo el día que empezamos había poca gente, pero en todos los sitios nos han dicho que al día siguiente ya tenían lleno. La gente ya creo que lo vive con normalidad, ya estamos con cifras de que miles de personas ya llegan todos los días y esperemos que esto se pueda continuar, mantener. Además de los que vienen desde otros puntos de España, también están aquí ya los peregrinos extranjeros. Ellos son de Nerja, de Sevilla, de Antequera, de Córdoba, de Milano, Chicago... En los albergues y en la ruta, todo está listo para recibirlos con los brazos abiertos. Ha sido gente muy amable, generosa, en fin, muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido muy gratificante.